Bueno, ya estamos aquí. Me quiero presentar formalmente. También estoy aquí con una de mis grandes colegas de la organización. Muchísimas gracias a quienes se han estado sumando. Ya veo que ya hay más asistentes. Antes de irme, ahorita hace un momento había alrededor de 90 y algo. Ahorita ya vemos 119 personas totales en la reunión. Gracias por las personas que se van sumando. Recuerden, más adelante vamos a estar compartiendo el enlace de asistencia para que se registren, para que sean acreedores a sus constancias de participación. Eso más adelante. Vamos a aprovechar estos minutos y, bueno, estas horas, más bien dicho, las de hoy y mañana para adentrarnos por completo. Recuerden, sobre todo, que el conocimiento que nos otorgan a través de este tipo de programas, el conocimiento regalado, el conocimiento a través de estas convocatorias, es el más valioso. Día a día en un entorno educacional hay que estarnos nutriendo, hay que estarnos formando un juicio de lo que estamos viviendo día con día. Y no me dejarán mentir, la inteligencia artificial es una de las cosas que salieron de un momento a otro. La percepción de la sociedad lo pudo haber percibido de esta forma, ¿no? Que realmente es una herramienta que pudo haber salido de un día a otro sin haberse gestado antes, ¿no? Como una red social, por ejemplo, el nacimiento de Facebook. Para quienes somos de la más, de la old school, pues por ahí nos acordamos de las primeras redes sociales, ¿no? La transición del High Five o del Metro Floch a Facebook. En realidad, pues este no fue el caso, ¿no? De la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial como la conocemos. Pues no fue el caso. Y como ente en constante cambio, que es la tecnología, porque podríamos definirla como eso, como un ente en constante cambio, pues vamos a ver que realmente estos cambios pueden estar en los próximos días o puede pasar un mes o puede pasar un año. En lo cual nosotros veamos una evolución completamente diferente a lo que nosotros conocemos en este preciso momento en nuestro presente. No se diga más. Voy a apagar mi cámara de este lado. Muchísimas gracias para las personas que ya están aquí. Y pues vamos a comenzar ya formalmente. Voy a compartirles de este lado mi pantalla. Recuerden que la sesión se está grabando. Esta sesión se va a compartir con ustedes más adelante. Se va a compartir el video. Para quienes gusten tomar la sesión, obviamente, a través de su formato de video y también del enlace de asistencia, pues esto se va a compartir más adelante. Listo. No se diga más. Voy a compartir de este lado ahora sí mi pantalla. Denme un momento. Y voy a compartirles mi pantalla en este preciso momento. Listo. Listo, pues. Les agradecería bastante. Y esto, pues, voy a estar interactuando con ustedes a través del chat. Vamos a estar interactuando mi compañera y yo a través del chat con ustedes. Sí me gustaría que confirmaran, ¿no? Por ahí sí ya están viendo mi pantalla. Si pueden ver, pues, por ahí ya la introducción de las diapositivas. Nada más confírmeme. Sí, ya vemos tu pantalla. Con eso, con eso es más que suficiente. Perfecto. Muy bien, Daniela. Gracias, César. Gracias, Sergio. Y pues, bueno, gracias a las personas que me acaban de confirmar. Gracias, Kim. Gracias, Alan. Perfecto. Muy bien. Me presento formalmente. Mi nombre es Uriel Ángel Carrasco Rodríguez. Soy especialista en transformación digital. Tengo una ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, ya con una especialidad en desarrollo web. Tengo un par de certificaciones en Microsoft 365. Y de alguna manera me ha adentrado a la tecnología por parte de Microsoft desde mi formación educacional, que fui parte del programa a nivel latinoamérica de los Microsoft Ambassadors o Student Partners en aquel entonces. Y esto me orilló a adentrarme a las tecnologías en cómputo en la nube, lo cual también te lleva a conocer inteligencia artificial y sobre todo información y comunicación a través de las herramientas. Claro está. Y pues, bueno, por aquí ya están viendo también mi correo electrónico de contacto, ese carrasco arroba red por la seguridad. Del otro lado tenemos a Lau. Lau, ¿gustas presentarte a las y los compañeros que están aquí con nosotros? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Laura Cisneros. Soy especialista en ciberseguridad. Yo como tal no he trabajado mucho de la mano con Microsoft, pero anteriormente me he dedicado más a la ciberseguridad. En este caso a certificar empresas a nivel 20, perdón, de ISO 27001 y continuar el negocio. Entonces, mi ramo de especialidad es sobre la ciberseguridad en cuanto a todo lo que tiene que ver con infraestructura, base de datos, seguridad tanto física como servidores y todo eso. Entonces, mi ramo de especialidad es más la ciberseguridad, pero también con ello viene todo lo que es justo la inteligencia artificial, el computador, la nube, que es lo que también se trabajaba de ese lado. Entonces, pues también todo lo que conlleva. Increíble. Gracias, Lau. Pues ahí lo tienen. Mi compañera y un servidor, hemos estado trabajando muy de la mano en este tipo de sesiones. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues nos hemos estado nutriendo bastante. Realmente recuerden que la inteligencia artificial como parte de la tecnología es un ente en constante cambio y no se va a detener, no va a dar un paso hacia atrás. Va a haber sesgo, sí. Va a haber cuestiones éticas, por supuesto. Va a haber grandes transformaciones, por supuesto. Pero siempre es importante ir de la mano y no rasgar la superficie de las cosas. Siempre tener un juicio crítico de cómo funciona, de cómo crear, de cómo poder mejorar. Esto es por lo que estamos hoy, el día de hoy, para conocer y adentrarnos en el maravilloso mundo de la inteligencia artificial a través de una de las ramificaciones que es la inteligencia artificial generativa en ciberseguridad y la protección a niñas, niños y adolescentes, en donde nosotros podemos crearnos un juicio crítico, podemos optar mejores prácticas y sobre todo conocer qué herramientas pueden estar mejorando hoy en día para podernos dar esas bases de poder tomar las buenas prácticas y poder, por supuesto, seguir un camino ético. Quiero compartir con ustedes el temario. Este temario es el que vamos a estar llevando en estas dos sesiones, el día de hoy y el día de mañana. Módulo 1, donde vamos a conocer qué es la inteligencia artificial generativa, vamos a ver la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, que más que diferencia va a ser un complemento, ¿no? Porque hoy en día a cualquier herramienta de texto a imagen o cualquier herramienta que responda una pregunta ya lo nombramos como inteligencia artificial y tal vez no es un término inadecuado, sin embargo, podemos encontrar o hallar como parte del complemento a la inteligencia artificial, que es la IAC o inteligencia artificial generativa, que es como se deben de llamar estas herramientas. Vamos a ver qué es lo que viene siendo el chat GPT, el Bing chat GPT, que en este caso ya pasa a transformarse como copilot. De hecho, esto sucedió hace poco. Yo no quise nombrarlo como tal todavía en esta presentación, ya que quiero que centralicen que esta herramienta viene conjunta con uno de los navegadores principales dentro del mercado, que es Bing. Sin embargo, su nombre comercial hoy en día es copilot o copiloto, como le quieran decir, que siempre que pensemos en inteligencia artificial de Microsoft, vamos a pensar en el copilot. Bueno, vamos a ver y conocer el copilot y cómo puede formar una parte alternativa bastante buena, incluso hasta mejor, que la que podemos encontrar en chat GPT. Ambas son herramientas poderosas que están liderando el mercado hoy en día, pero vamos a conocer, entre otras, cómo podemos complementar y cómo podemos hacer una comparativa de las cosas. Al igual, vamos a conocer sobre la ética y los principales retos, ya lo decía hace un momento, los sesgos que pueden existir dentro de la inteligencia artificial, más allá de la ingeniería. En el módulo 2, vamos a encontrar qué es la ética en inteligencia artificial, los riesgos de seguridad, por supuesto, el manejo de incidentes, con inteligencia artificial generativa, y las herramientas de inteligencia artificial para ciberseguridad. Hemos hablado bastante de cómo la inteligencia artificial podría sustituir al humano, incluso en términos generales, pues podemos incluso hasta tener un cierto nivel de miedo de que la inteligencia artificial venga a reemplazarnos en el trabajo que estamos haciendo, siendo que la realidad de las cosas es que no imite como tal, o más bien imite el comportamiento humano, pero no sustituya la parte creativa y la parte reflexiva que el humano tiene. De hecho, es una herramienta que nos debe fortalecer en nuestras actividades. Hoy en día, más allá de preguntarle cualquier cosa a ChatGPT, ¿cuántos de nosotros lo utilizamos para hacer juicios sobre cosas en las cuales tengamos duda, para resolver problemas, para incluso poder reflexionar entre las distintas respuestas que nos pueden ofrecer las herramientas de inteligencia artificial generativa? ¿Cuántos de ustedes han puesto una situación con ejemplos a una inteligencia artificial generativa? Han obtenido esas respuestas y luego esas mismas respuestas han sido enjuiciadas por la misma herramienta, ¿no? Vamos a ver esto, tanto la ingeniería de los prompts, más adelante. Pues bueno, vamos a partir por algo súper esencial. A lo largo de esta sesión, mi compañera Laura y un servidor vamos a estar interactuando con ustedes. Recuerden que ahí está el chat. Pueden hacernos sus preguntas. Nosotros en algún momento las vamos a leer. Vamos a agradecerles mucho su participación. Traten de sacar el mayor provecho a estas sesiones para que puedan también disipar las dudas que tengan pues con relación a lo que estamos hablando, pues con la relación a la inteligencia artificial, mejores prácticas y todo lo que vamos a ver. y sobre todo traten de ir con nosotros, ¿no? Con la parte del tema para que podamos pues tener una mayor interacción y que este tipo de capacitación sea muy valiosa para ustedes. La pregunta obligada que creo que deberíamos hacernos todas y todos, que es la inteligencia artificial. Yo les podría preguntar ahorita qué podrían entender por inteligencia artificial. Si me gustaría si me gustaría preguntarlo de manera abierta. No sé quién quiera participar. No tienen la posibilidad de activar sus micrófonos, pero lo pueden colocar en el chat. ¿Qué entienden por inteligencia artificial? Más allá de lo que vayan a leer ahí en la diapositiva y de hecho la voy a quitar, me gustaría leerlo, ¿no? Y es que la inteligencia artificial es un tema que ha venido tocándose desde principios de los años 2000, del milenio. De hecho, por ahí salió una película con el mismo título. Fue hace aproximadamente 24 años, 23 años, para quienes recuerden. Y no es un tema nuevo, que es un tema que ha tomado mayor relevancia en los últimos dos años o tres, por supuesto. Pero no es un tema ajeno. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia artificial? Lo pueden ir colocando en el chat. Voy a leer sus respuestas. Me gustaría leer sus respuestas. Váyanlo colocando aquí en el chat. ¿Qué entienden por inteligencia artificial? Si es un tema que ya habían escuchado hablar antes, si es un tema que en algún momento leyeron en una revista. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por inteligencia artificial? No por inteligencia artificial generativa, por inteligencia artificial. Voy a leer sus respuestas. Por ejemplo, Nancy ya nos colocó que la inteligencia artificial es una máquina con muchas características especiales, superiores a un ser humano. Esta pregunta que les estoy haciendo es para que ustedes reflexionen, no para que lo busquen en internet. Todavía no podemos llegar a ese punto, pero sí necesito que entiendan y reflexionen qué es también la inteligencia artificial. ¿Superiores a un ser humano? Dice Nancy bastante acertado. ¿Podría ser superior? Eso es algo que debemos de reflexionar, debemos de poner en tela de juicio. Imagínense que la inteligencia artificial pueda rebasar al ser humano. ¿Eso sería bueno o sería malo? Por aquí nos dice suboficial, inteligencia a través de medios tecnológicos. Es decir, que la tecnología tenga inteligencia, simplemente eso. Ok, podría ser algo acertado. Alan nos dice que es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios a la inteligencia artificial. De hecho, eso me suena a justamente un fragmento del texto de la inteligencia artificial generativa. Pero está bien, Alan, súper. La inteligencia artificial es un robot intentando simular la inteligencia del ser humano. De hecho, muy acertado, Alejandra. La inteligencia artificial busca imitar ciertos comportamientos de las personas. Por supuesto, claro que sí. ¿Quién más tenemos de este lado? Nos dice Sofía, que son máquinas capaces de que utilizan, bueno, máquinas que utilizan para hacer tareas. Dice Sofía. Perfecto. Máquinas inteligentes parecidas al humano. ¿Parecidas en qué sentido? Hay que reflexionarlo también. Inteligencia diferente a la del ser humano, nos dice Deity, en fin. Bueno, están colocando aquí sus preguntas. Voy a tratar de leerlas en su mayoría más adelante. Por un momento nos vamos a quedar hasta acá. Voy a leer por último esta que me llamó la atención, que dice, me remite a la cinta el hombre bicentenario. Nos dice Yoloshotli. Espero haberlo dicho bien. Yoloshotli, sí está bien. El hombre bicentenario, la cual era una máquina que realiza acciones de las personas. De hecho, el hombre bicentenario es una película muy bonita para quienes no la han visto. Es de Robin Williams, este actor que ya falleció. Pero era una película que hablaba justamente o tenía una percepción, una visión futurista de cómo se iban a comportar los robots o la tecnología. Y va a ser tan cotidiano tener un asistente. Es como hoy en día es tan cotidiano tener un asistente virtual como Alexa de Amazon o Google. Pues tener un robot que pudiera acompañarte y ayudarte a tus tareas era algo cotidiano. Y pues me da curiosidad porque es algo que no se ve muy lejano y que es algo que puede ser completamente real en estos últimos años. Perfecto. Muy bien. Vamos a entrar de lleno a la inteligencia artificial. Pues en realidad sí es un campo de la informática. Ya lo decía por ahí mi compañero. es un campo de la informática que sí va a procesar información que se va a enfocar tal cual en la interacción con las personas en la interacción y sobre todo en el procesamiento de tanta información tanta información capaz de poder entrenarse en sí mismo y poder irse claro irse nutriendo de esta información para poder realizar cualquier tipo de tarea o incluso poder imitar el comportamiento humano. De hecho incluso también superar el comportamiento humano en algunos aspectos y esto se va a lograr a través de procesos como algoritmos modelos matemáticos técnicas de aprendizaje automático lo que llamamos como machine learning redes neuronales incluso otras metodologías que permiten pues como tal a estas máquinas obtener toda la información necesaria siempre que pensemos en inteligencia artificial debemos de pensar también en entrenamiento en entrenamiento basado en información en nutrir el sistema el robot la máquina el aparato la plataforma nutrir con toda la información necesaria para que pueda entender y pueda responder más acertadamente a lo que nosotros necesitamos muchas preguntas podrían surgir de esto que les acabo de decir como por ejemplo entonces ¿cómo funciona ChatGPT? ¿ChatGPT consulta la información en tiempo real? pues la realidad es que no ChatGPT está entrenado ChatGPT en su versión gratuita recibe un entrenamiento como límite a un año este año me parece que al día de hoy se basa al año 2021 2022 me estoy seguro pero si quisiéramos saber por ejemplo no sé los ganadores del Oscar del año 2023 y esto se lo preguntamos a ChatGPT probablemente ChatGPT no nos va a poder responder porque su información es recibida hasta el año 2021 o 2022 entonces pues esto fue un ejemplo ¿no? en realidad los sistemas vuelvo a repetir los sistemas robots asistentes máquinas plataformas que trabajan con inteligencia artificial redes neuronales imitan el comportamiento humano pues en realidad son entrenados para hacer eso a través de toda la información que se les pueda dar algo muy similar a lo que han escuchado recientemente con el famoso algoritmo de Facebook el algoritmo de Facebook hace que se te presenten ciertos contenidos en base a lo que tú consultes es decir tu Facebook se comporta de la manera en la cual tú te comportas y nutres con información a la plataforma si visitas determinadas páginas o estás interesada o interesado en determinados artistas pues Facebook te va a ofertar ya sea comprar productos o ya sea ver contenidos con relación a lo que tú has estado navegando ¿ok? y podemos entrar y ahondar a más cosas entonces para reducir la idea es inteligencia artificial imitación al ser humano y entrenamiento con datos ¿ok? entre máquinas inteligentes programas informáticos aplicaciones robot etcétera muy bien voy a cederles la palabra ahorita a mi compañera Laura adelante Lau muchas gracias Uriel bueno seguimos con la siguiente diapositiva es que pueden hacer las computadoras que antes no era posible entendemos que igual como comentaba Suriel pues la tecnología y la inteligencia ha avanzado y desde mi punto de vista avanza a pasos agigantados ejemplo yo soy más generaciones para acá que Suriel y realmente las las tecnologías avanzan impresionante ¿no? yo recuerdo que cuando yo empezaba a estudiar era de que todavía yo utilizaba por ahí de los primeros años todavía cuando aparecía el maguito o el clipsito en la paquetería de Office en ese tiempo y actualmente no es nada de lo que aparecía ¿no? incluso pues los juegos que venían como en el Windows anteriormente como el Buscaminas y toda la razón entonces entendemos que la tecnología ha tenido un punto como de por así decirlo alto en el momento en el momento que inicia la pandemia ¿no? inicia la pandemia empezamos todos a cambiarnos a la modalidad online ejemplo trabajos escuela y todo ¿no? salieron generaciones desde universitarios en línea empezaron muchos a tener la la escuela en línea ¿no? entendemos como las primarias que empiezan a tener a los niños bajo la escuela online que para algunos universitarios no era tanto porque ya tenemos programas como de universidades que han estado en línea durante algunos años pero entendemos que cuando inicia la pandemia todo esto empieza como a a tener más relevancia y más importancia ¿no? muchas veces veíamos las empresas como el teletrabajo que era algo que que no se veía tanto o si se llegaba a escuchar tal vez eran empresas más grandes o puestos que no requerían tanta seguridad en cuanto al manejo de datos ¿no? empiezan a tener la pandemia muchas empresas empiezan a tener que mandar a su gente a trabajar en línea cosa que tuvo que ver con la seguridad porque empezamos a quitar permisos para acceder a cierta información otra que empezamos a tener mayor comunicación bajo la seguridad de la información todo lo que esto conlleva porque por ejemplo todo la seguridad que esto lleva es hablando de una empresa como tipo contact contact center que habla de manejar información segura para que sus carteras no pierdan confiabilidad ¿no? porque empezamos a hablar de de los datos que manejan las personas y ejemplo tú mandas a unos asesores a trabajar a su casa pues qué riesgo corre referente a esto ¿no? toda la información que esto lleva que pueda haber desde una pérdida de datos impresionante que hablamos actualmente en la pérdida de datos si lo vemos actualmente los datos es la forma más fácil o lo que ahora se conoce como lo más importante ¿no? son los datos lo que ahora pues genera como dinero ¿no? entonces si lo vemos desde esa perspectiva ahora ¿qué pueden hacer y no pueden hacer las computadoras referente y regresando un poquito podemos como primer ejemplo reconocer objetos de una imagen ¿no? si ven la inteligencia como decía Suriel se ha ido por así decirlo educando a lo que puede reconocer y lo que no entonces si hablamos de que va a reconocer imágenes no sé si alguno recuerde o tenga presente lo que hace nuestro ejemplo Google Fotos entramos y si usted tiene la oportunidad de hacerlo lo puede hacer ahorita entran y les va a aparecer en la parte superior como para buscar si ustedes ponen ejemplo gato les va a aparecer las imágenes de gatos ejemplo si tienen imágenes de no sé incluso ya por personas te aparece como ejemplo en mi ejemplo me aparece mi cara y veo que me dice ¿eres tú? le pongo que sí o no ok sí pues me va a traer todas las fotos desde la primera hasta la última que reconozca que es mi cara y la va a etiquetar le puede poner mi nombre o yo le puedo cambiar ese nombre entonces entendemos que es reconocer una imagen o pues sí una imagen o una persona también lo que es crear empezamos también a crear todo el contenido si más adelante Suriol nos va enseñando una herramienta justamente para crear imágenes pero también nos ayuda a crear imágenes nos ayuda a también conversar y comprender el lenguaje si yo empiezo por ejemplo a hablar como no sé ejemplo Suriel el lenguaje que ocupa Suriel algunas palabras algunas muletillas que yo entiendo que ocupa en una oración y ejemplo le pide la inteligencia ayúdame a crear una conversación simulada entre Suriel y una gente de Telcel ejemplo ¿no? por decir un nombre con algunas muletillas y le pongo palabras ¿no? ejemplo ah ok Suriel ocupa mucho la palabra porque ocupa la muletilla y entonces probablemente todo esto sea capaz de comprender el lenguaje que yo ya estoy utilizando o ciertas conversaciones que yo estoy utilizando para justamente adaptarse y hacer un contexto o una conversación con este mismo contexto ¿no? también nos ayuda a tomar decisiones basadas sobre la experiencia hablamos ejemplo ¿no? por poner un ejemplo rápido hay antivirus actualmente que basados a todo lo que ha tenido como incidencias que ha tenido y todo esto empieza a crear un resumen sobre la experiencia que se genera ¿no? ejemplo cómo se comporta algunas características sobre el mismo y empezamos ahí a aprender o más bien empieza a aprender sobre lo que es ¿no? entonces basado sobre la experiencia por poner un ejemplo rápido y más adelante lo explicamos muchos o yo creo que algunos han utilizado o han llegado a escuchar ejemplos de plataformas de streaming ya sea desde Spotify Netflix que dependiendo la música o contenido que tú escuches o veas te va a traer contenido relacionado al tema entonces si yo como persona me encanta escuchar la música pop en español vale me va a traer como listas de reproducción específicas sobre mis gustos ¿no? o ejemplo a mí me gusta mucho por así decirlo Pablo Alborán ¿no? pues me va a traer música similar a Pablo Alborán porque justamente es lo que yo escucho incluso me va a aparecer como una lista que dice recomendaciones para ti ¿no? empezamos basados sobre la experiencia ejemplo experiencia que el usuario nos va dando ¿no? entonces también nos ayuda a predecir si justamente poniendo y regresando a un poquito de un tema empresarial ejemplo yo estoy viendo todo mi análisis de datos les vuelvo a poner ejemplo de un contact center ¿no? ejemplo para que lo puedan entender un poquito más un contact center de cobranza ok el contact center de cobranza que es lo que va a hacer va a tener aquí su cartera por así decirlo de personas que tienen un amor a no sé de 30 días y estas personas que tienen un amor de 30 días por lo general pagan si yo les mando una llamada y un mensaje las personas que tienen un amor de más de 120 días me generan el pago si yo como tal les envío no sé un blaster que son muchas llamadas de diferentes números y aparte mensajes y algún cart y algún carteo justamente depende de cómo tú analizas tus datos ejemplo si yo como coordinación por así decirlo analizo todos mis datos como analista de datos reviso todo lo que tengo cómo ha funcionado qué estrategias me han funcionado ya hay inteligencia que nos ayuda a predecir y a tomar decisiones sobre lo que tenemos esto nos ayuda para justamente crear ya sea planes de accionamiento que nos puedan ayudar dependiendo lo que tenemos o lo que nos ha funcionado Suri si me ayudas por favor con la siguiente diapositiva ok si aquí nos aparece si la inteligencia artificial existe desde hace más de 50 años porque hoy está de moda tenemos lo siguiente computo en la nube manejo de millones de datos dispositivos ahí se me acaba de oír la palabra Suri si me ayudas por favor son los dispositivos Iopti o internet de las cosas gracias este y accesible o facilidad de uso y costo si bien hablamos sobre la el cómputo en la nube actualmente es más accesible a todo lo que tenemos no hablamos desde que ya podemos crear servicios ya podemos tener todas nuestras páginas o algunos servicios sobre la nube si bien actualmente yo escuchaba hace apenas algunos días que dicen no es que hay empresas que ya están regresando de la nube hacia lo físico justamente esta conversación yo escucho y y me quedo pensando como que el por qué regresar de la nube hacia lo físico y y empiezan no es que pues es como como tenerlo todo en tu en tu site nada como tenerlo aquí que tú lo administras que tú lo veas pero si lo vemos desde una perspectiva en la cual justamente la tecnología sigue en crecimiento por qué regresar de algo que nos genera muchísimo más en cuanto a menos costos y más disponibilidad por qué regresar de algo que te ayuda en su momento y sigue siendo un boom actualmente por qué regresar algo que en su tiempo te generaba mucho conflicto hablamos de ejemplo les pongo un ejemplo súper rápido por no decir nombre es una empresa se le inunda su site justamente porque al lado tenían una planta no no era una planta más bien era como una cisterna se les desborda no tenían la suficiente seguridad entra por suerte los servidores estaban sobre un rack pero cierta cable que estaba de los DVR de seguridad se llegan a mojar se pierden grabaciones porque estas grabaciones no estaban respaldadas adicional a esto pasa el tiempo y el aire acondicionado del site el site es un lugar donde tenemos los servidores en un lugar para decirlo seguro bajo llave todo dentro de sus racks este aire deja de funcionar y todo esto genera un costo adicional porque para empezar empezamos de que tenemos un aire que tiene o un sitio que tiene que estar a 16 grados mínimo dependiendo también cuantos servidores tengas pero por lo regular son 16 grados y una humedad de 45 a 36 entonces cuando esto ocurre primero tienen que revisar justamente que toda la infraestructura del inmueble esté bien genera también el costo de revisar el aire el costo de volver a traer que te cambien porque realmente ni siquiera fue que lo repararan sino se tuvo que cambiar hacer un gasto extra y aparte de esto pues ya tiene un costo entonces porque regresar de algo físico algo que esté en la nube y tú no te tienes que preocupar por nada entonces actualmente tenemos un computo en la nube que si bien cuando empieza y les comento nuevamente empieza la pandemia se suma y es un boom actualmente y sigue siendo un boom para muchas empresas que realmente lo han sabido aprovechar y le han sacado el máximo pero si bien hay empresas que no lo han sabido aprovechar y sigue siendo para ellos un conflicto pero si bien yo considero que la tecnología siendo por así decirlo estudiados o buscando más información y aprendiendo se puede mejorar no hay tecnología que no se pueda mejorar o que no podamos conocer si bien nos podemos empapar un poquito de conocimiento y ejemplo yo hay cosas que desconozco y las busco y empiezo a buscar porque justamente lo que la tecnología nunca deja de crecer y está en constante cambio y todo sigue pues mejorando día con día realmente poniéndoles una explicación rápida la paquetería de Microsoft 365 sigue actualizándose realmente es como que tengamos ejemplo un Office 2016 2019 cuando actualmente las actualizaciones caen sobre la misma paquetería hoy tenemos ejemplo una actualización de Windows para el día de mañana ya tenemos otra entonces si bien podemos aprender sobre lo mismo también el manejo de millones de datos como les comento pues existen analistas de datos que nos ayudan justamente a hacer un análisis de millones millones de datos no sé si han escuchado de los Big Data o Data Science que justamente se dedican a esto a revisar los datos a analizarlos a crear probabilidades estadísticas justamente también basados sobre la inteligencia artificial y con ayuda del mismo si bien el internet de las cosas poniendo un ejemplo rápido hablamos desde un foco inteligente en casa estos foquitos que si bien yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días todos los días encino mi foco a las 6 de la mañana y normalmente me voy a acostar a las 10 y en este horario lo apago ejemplo ok pues todos los días a las 6 de la mañana el foco ya por inercia de que ya sabe que yo a esa hora lo prendo y ya es por así decirlo una teoría repetitiva que yo como ser humano realizo el foco empieza a encenderse a esa hora solito eso es un ejemplo otro ejemplo no sé si alguien en sus máquinas poniéndonos un ejemplo rápido es que les aparece ok tienes una actualización de windows hemos detectado que tu horario laboral ejemplo es de 8 de la mañana a 7 de la tarde en este horario no se actualizará el equipo se actualizará después del horario es justamente porque aprenden de los patrones que tenemos si bien entonces aprende que yo trabajo en ese horario en ese horario no se puede actualizar porque yo estoy laborando pero si bien detecta que durante después de las 7 yo no genero ningún movimiento sobre mi equipo pues va a detectar que en ese en ese tiempo puede hacer todas las actualizaciones o todo lo que requiera mi equipo entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda si gustan pueden abrir sus micrófonos o también lo pueden poner aquí en el chat sin mayor problema los micrófonos no los pueden abrir pero con gusto recuerden que podemos leer sus preguntas aquí en el chat recuerden que pueden haber cualquier tipo de comentarios pueden hacernos las preguntas que necesiten en base a lo que se va viendo la intención recuerden es que ustedes se lleven el tema completamente sólido y que puedan tener el conocimiento arraigado para que lo puedan en algún momento replicar en su día a día y tengan sobre todo este entrenamiento con base a lo que puede venirse dentro de la inteligencia artificial ¿Cómo detectar la inteligencia artificial en una imagen? Hoy en día Luis la inteligencia artificial ya es capaz de poder incluso con la nueva tecnología de video que se lanzó a través de OpenAI mañana les vamos a compartir las notas ya se puede incluso crear o igualar la calidad realista de una película de un video grabado de manera real se puede igualar siendo o adentrándonos a este concepto de cómo puede ser tan hiperrealista a lo mejor podríamos hoy en día ya tener mayor dificultad con identificar cuando una imagen es inteligencia artificial y cuando no de verdad los videos que yo vi son realmente muy hiperrealistas pero se están regulando algunos elementos entre leyes entre contextos éticos los cuales deben de ser transparentes cuando un tipo de contenido se cree y se lance al mundo del internet es decir si yo voy a crear una película o voy a crear un video el cual va a ser publicado y va a ser difundido debe haber una ley que me deba obligar a decir que este contenido fue creado con inteligencia artificial y esto se usa justamente para regular pues el uso de imágenes que no tengan pues a lo mejor derechos de autor y demás pero bueno esto en ese contexto hoy en día en herramientas pues comerciales o de fácil acceso para todas y todos nos podemos dar cuenta cuando una imagen es de inteligencia artificial porque hoy en día las imágenes que son creadas a través de herramientas como Dalí todavía no tienen cubierta la parte del texto es decir si tú visualizas una imagen algún póster algún título o demás aparte de que la podemos identificar con la textura un poco más plástica en 3D podemos prestar atención a los pequeños detalles como por ejemplo las manos de las personas porque va a tener siete dedos en una mano los textos que a veces esta tipografía o letras se ven un poco engañosas pues bueno estos son algunos elementos que en herramientas comunes ya pueden estar presentes y nos podemos dar cuenta de otra forma pues también las herramientas perdón el progreso de las herramientas como ya lo decía OpenAI ya lanza contenidos hiperrealistas pero bueno complementando un poquito de lo que dice mi compañera les repito el concepto en general de la inteligencia artificial pues no es algo nuevo es más el contexto de la palabra no es algo nuevo en realidad es algo que hemos venido escuchando desde años atrás para quienes tienen un poquito más de edad como un servidor que está por ahí les tocó bastante bien acordarse de la década de los dos miles pues incluso ya podemos verlo en películas en cortometrajes en contenidos visuales hay una película tal cual que su nombre se llama inteligencia artificial que tenía una percepción futurista de las cosas pasa que no tenemos arraigado el concepto como ya lo veíamos anteriormente por cuestiones en las cuales pues seguíamos guardando por ejemplo información empresarial en archiveros seguíamos guardando o teníamos una libreta de direcciones guardábamos información delicada en carpetas y en papeles y en un archivero y aunque teníamos esta visión futurista cyberpunketa de cómo podían las herramientas y las máquinas y los robots convivir con los seres humanos pues la realidad en un contexto en torno social cultural y político o sea es que no había no existía el cómputo en la nube no había una base de datos centralizada en la nube para mi empresa no existía una red neuronal no existía una red internet que me permitiera intercomunicarme con personas a larga distancia ¿no? que algo que se veía como en los supersónicos de poderme comunicar con personas a distancia pues en el año 2000 no era posible o a lo mejor existía un cyberchat el cual pues era caro era tenía bastante latencia pero pues no era como lo que tenemos hoy en día en Teams como lo que está pasando en este preciso momento y cuánto tuvo que pasar un par de décadas tuvieron que pasar 15 o 20 años para que ya podamos establecer una comunicación a distancia como la que estamos viendo en este momento pues entonces ¿qué va a pasar en 10 o 15 años? eso es algo que debemos debemos de pensar ¿listo Lau? gracias Zuri bueno ¿qué no es inteligencia artificial? si bien como decía Zuri y yo se lo recalco la inteligencia artificial recordemos que es el proceso en el cual aprenden de si bien un software tradicional aquí como ejemplo son aplicaciones y software que siguen que perdón que siguen reglas predefinidas sin capacidad para aprender o adaptarse por ejemplo una calculadora no es inteligencia artificial no es inteligencia artificial porque porque volvemos a lo mismo no aprende no se adapta no es algo que pueda hacer como nuevo ¿no? una calculadora siempre va a saber que 2 más 2 es 4 no va a haber como aprender de que 2 más 2 va a ser no sé 1190 porque no va a suceder al final del día son procesos que ya existen y ya están dentro de una automatización simple una automatización simple lo hablamos y lo entendemos por ejemplo de una hoja de Excel que ya se automatizó con una macro y ya es algo que se hace y se repite por ejemplo ejecuta tareas específicas sin capacidad para aprender o mejorar con el tiempo un temporizador automático no es inteligencia artificial pues si bien esto es algo que ya existe y volvemos no es algo que cambie mi temporizador siempre va a sonar exactamente a las 7 pues algo que yo lo pongo y ya programas de hojas de cálculo tradicionales software de hojas de cálculos donde las fórmulas están programadas por el uso sin adaptación dinámica lo que les decía ya ya tengo en mi hoja de Excel mi macro programada y ya es lo que va a ser o simplemente mi archivo de contabilidad siempre va a tener ahí mi fórmula y es la fórmula que se va a arrastrar siempre en todas mis celdas entonces eso es algo que ya existe algo que yo ya puso como usuario algo que ya se programó hace un tiempo y es algo que tiene relación pero nada más hacer la tarea repetitiva pero no es algo que se aprenda adicional a ello sistemas basados en reglas rígidas sistemas sin capacidad de aprender o ajustar su comportamiento en función un termostato pues al final es el que siempre va a estar ahí le puedo bajar y subir pero hasta ahí no es algo que pueda ser algo más no es como que actualmente vaya yo le detecte y me sienta que ejemplo estoy a no sé 17 y me subo y me bajo pues no es algo que ya existe y va a estar ahí máquinas de café automáticas pues realmente una máquina de café aquí me dice preparo la taza de café según la configuración pues sí o sea realmente ya trae la medida de que va a tener ejemplo dos terrones de azúcar cucharada y media de café tres cuartos de agua y un cuarto de leche ejemplo entonces estas medidas ya están predefinidas solamente digo que va a hacer va a vaciar las cosas en el orden que las tiene y no va a ser algo adicional o me va a decir ay hoy hoy tengo ganas de hacer un café diferente pues no al final del día ya son medidas que tienen hechas y solamente son cuestiones de que yo le ponga ejemplo a mi máquina de café le seleccione el café y simplemente ya lo va a hacer ya no va a ser algo que que genere o haga algo nuevo dentro de lo que ya está predefinido me podría seguir con la siguiente por favor aquí tenemos tipos de inteligencia artificial según la comisión europea no tenemos como software lo siguiente que son asistentes virtuales software de análisis de imágenes motores de búsqueda sistemas de reconocimiento de voz y rostro aquí hablamos sobre asistentes virtuales ejemplo tenemos por así decirlo una serie una Alexa hay cosas así entonces yo le voy a hablar a mi Alexa oye ponme por así decirlo la radio de las canciones que más escucho o la radio del género que yo escucho o programa metal y me va a hacer ciertas cosas que ella va a entender de lo que yo le estoy diciendo me va a programar ciertos recordatorios ciertas cosas probablemente podría ser un software de tipo de inteligencia artificial también tenemos un análisis de imágenes lo que les comentaba en un inicio que me detectaba incluso actualmente tenemos o no sé si han llegado a escuchar de la inteligencia artificial sobre imágenes que ejemplo en estudios hablando de nivel medicina que las enseñan como como se ve un quiste identifica tal vez el volumen de cómo se encuentra la posición en la que está el nivel en el que está y ejemplo a esta inteligencia la alimentan con unas 20.000 imágenes posterior a esto le enseñan ok mira pues así se ve si lo pones de esta manera así se ve más o menos donde están ubicados que es un ovario poliquístico y te lo va poniendo en referente a ahora después de este entrenamiento por así decirlo para esa producción y le van a mandar unas dos imágenes y le va a decir por ejemplo una imagen entre no sé unas bolitas y otra de unos de un ovario poliquístico pues fácil lo va a detectar y ya aprendió de las imágenes que en su tiempo le enseñaron y te va a decir ok esta imagen tiene un ovario poliquístico y estas son nada más unas bolitas de colores ejemplo entonces realmente la inteligencia aprende de lo que le vas enseñando y lo que va viendo como les decía en las fotos simplemente entendemos y te va a reconocer de hecho no sé si recuerden que hace algún tiempo facebook subías una foto y te reconocía a las personas que estaban dentro de la foto ejemplo yo subía una imagen de de todos mis amigos y yo y ciertos amigos que tenían ya fotos en su facebook y te decía oye las habías etiquetado antes y le dabas clic en la foto y te aparecía como el detector de caritas y te decía esta persona es tal y ya te apareció como las etiquetas antes de aceptarla no si había una persona que no te reconocía ya te daba la opción para que tú escribieras el nombre pero si bien esto ya lo traíamos un poquito presente años atrás y actualmente ya con la el avance de la inteligencia ya te detecta o en su tiempo por ejemplo 2018 más o menos 2017 que se pone de moda lo que fue snapchat y ya te detectaba el rostro y te ponía cierto filtro o sea te detectaba un rostro detectaba el movimiento te detectaba todo incluso después salieron más que detectaba dos rostros porque en su inicio solamente detectaba uno pasó el tiempo ya fueron dos incluso actualmente lo que es plataforma de tiktok ya te detecta incluso lo que es un gato para también ponerle filtros a un gato entonces en su tiempo esto no lo podía hacer y actualmente es algo que ya se ha ido evolucionando con el tiempo si bien también son sistemas de reconocimiento de voz ejemplo si ustedes ahorita tienen la oportunidad de en su teclado de sus celulares aparece siempre un iconito de micrófono ahí les va a reconocer la voz incluso le pueden dictar también hay algunas ciertos software que incluso también con la voz te detecta quién es quién está hablando quién te está poniendo entonces es es el crecimiento que se ha tenido referente a la inteligencia también tenemos inteligencia artificial integrada que tenemos desde robots drones vehículos autónomos y el interno de las cosas como cantaba los focos los vehículos autónomos que hay vehículos que ya se manejan por ahí solos otras que simplemente ya te detecta el espacio que debes tener entre un un auto y otro y más o menos te va dando y guiando sobre la dirección también los drones incluso hay una universidad que es la Complutense de Madrid que apenas va a hacer un posgrado justamente sobre la inteligencia en drones basados sobre la inteligencia artificial cómo es que estos se han podido mejorar con el tiempo cómo funcionan qué puedes hacer con la inteligencia artificial y todo lo que conlleva y los robots ejemplo yo los he visto mucho en en China que es donde sí los tienen en China Japón que tienen sus robotitos ahí en las mesas y van pasando y todo esto y hay muchísimos muchísimos más de hecho apenas en Walmart había alguno como hace unos seis meses que lo tenían ahí paradito y era como de ay qué súper vas a querer y la verdad es que el día que yo lo vi se me hizo una novedad porque dije ay qué loco incluso ya en los mismos supers están dentro de y te aparece como los pasillos donde le encuentras incluso te va como diciendo y está está muy 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 interesante cómo es que esto avanza acá tenemos unas preguntas ¿alcanza la inteligencia artificial el nivel de pensamiento humano? si bien la inteligencia artificial es justamente el aprendizaje pero hay ciertas cosas que le faltan justamente como decía Suriel tal vez también el razonamiento como persona los sentimientos ciertas cosas que la inteligencia no comprende como ser humano también puede la inteligencia evaluar sus propias acciones sobre ciertas acciones nos referimos a lo que realiza es lo que yo entiendo si me corriges Uriela en realidad la pregunta puede tomar distintos aristas porque estamos las dos preguntas la anterior y esta ya las estaba leyendo desde hace un momento y justamente estaba reflexionando sobre las respuestas la inteligencia artificial si bien es un elemento el cual se nutre de información y el cual preparamos en un entrenamiento para cubrir nuestras necesidades y que pueda ayudarnos a resolver cosas a comportarse de cierta forma es el humano quien va a delimitar donde se detiene esto que la inteligencia artificial se nutra de toda la información necesaria a tal grado que tenga comportamiento propio y yo sé por donde va la pregunta esto puede resultar bastante interesante de reflexionar pero que se nutra de toda la información y que siga entrenándose y siga entrenándose y nunca se detenga a tal grado de que tenga un comportamiento propio pues es algo que va a depender del propio humano ¿no? nosotros somos responsables de manera ética cómo nutrir y cómo determinar al menos hoy en día por ejemplo las inteligencias artificiales generativas como lo son chat GPT como lo son Microsoft Copilot tienen ya filtros restrictivos ante ciertos cuestionamientos o tópicos que puedan interpretarse de manera malintencionada cómo realizar ciertos procesos para creación de armas generación de contenido inapropiado que esto es algo que vamos a ver más adelante pues incluso cuestiones ofensivas o raciales ¿no? esto es porque el humano ha determinado y la herramienta evidentemente se va a nutrir de todas las posibilidades y caminos vean a la inteligencia artificial como estos algoritmos para la toma de decisiones también en las que si no se va un camino se va por otro y si ese camino da otros tres caminos más pues dependiendo de la situación y el contexto que se tenga pues va a mostrarnos o va a realizar la tarea que queremos en resumen el comportamiento propio que se pueda generar va a depender de nosotros es algo que a corto plazo pues no se ve en las herramientas en las herramientas de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa no obstante la programación para la realización de ciertos caminos repito para la realización de ciertos enfoques o ciertas situaciones pues puede ser tan completa que hasta nosotros pensamos wow es un robot autónomo no no es que sea autónomo simple y sencillamente se evaluaron todos los caminos posibles se evaluaron todas las condicionales posibles se nutrió al robot y son tantas las posibilidades en las que alza un dedo si estoy señalando o si te digo número 5 alza dos dedos y te digo número 7 o sea cosas de ese estilo en las cuales pues son condicionales son situaciones y son tantos los caminos y tantas las posibilidades que incluso pues ya creemos que tienen mente propia pero pues la realidad es que no sencillamente pues es algo que va a suceder sí o no depende de las personas y depende pues qué tan complejo sea esta red neuronal esta base de datos de información después de esta reflexión son las 12 con 4 minutos son 12 con 4 minutos en este preciso momento voy a dejar de compartir mi pantalla vamos a dar receso ojo no tienen que colgar y esto se los digo a todas y todos los que están aquí no tienen que salir de la reunión no salgan de la reunión no cuelguen no le den clic al botón rojo de salir simplemente manténganse como están con sus equipos dentro de la reunión vamos a despejarnos vamos a dar unos minutitos vamos a dar 5 minutos exactamente para que se paren a tomar agua para que vayan al sanitario para que se despejen respiren en este pequeño receso después de esos 5 minutos contabilizados regresamos y continuamos con la sesión son las 12 con 5 horas centro de México nos vemos aquí 12 con 10 y no salgan de la reunión por favor no abandonen la reunión nos vemos en un momento 12 con 10 12 con 10 minutos correcto sin salir de la reunión sin salir de la reunión nos vemos en 5 minutitos gracias Gracias. 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 Muy bien, pues nos vamos reintegrando, vamos reintegrándonos a esta continuidad. Espero que estos minutos de receso les hayan servido para despejarse tantito, para estirarse. Nos estiramos tantito del lugar donde estemos sentadas o sentados, tomamos agüita, vamos al sanitario. Muy importante, pues, para este tipo de sesiones, que son a distancia, mantener una correcta ergonomía, una correcta postura, ¿no? Para, pues, este tiempo que estés aquí puede resultar también, este, un poco abrumador estar viendo la pantalla. Entonces, nos despejamos, nos estiramos, respiramos. Es muy importante tomarse esos minutos para descansar y regresar de la mejor manera. Bueno, listo, pues, 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 vamos sumándonos, vamos a continuar. Hay un par de preguntas que quisiera responder. Bueno, primero, dice Dulce que no se escucha nada, pues, porque muy probablemente ella estaba o se fue o regresó en el tiempo en el que dijimos del receso, ¿no? Pero, pues, ya, ya está enterada que nos fuimos de receso. Ya regresamos, este, nada, pues, bienvenida. Y, pues, bueno, hay un par de preguntas que sí quisiera responder sobre la regulación. Nos pregunta por acá Alberto, más bien hizo el comentario. Esa regulación es cierta con herramientas de inteligencia artificial comerciales, que son, perdón, OpenAI, Copilot de Microsoft y demás. Pero, ¿qué pasa con afrontar los riesgos que presentan los modelos de lenguaje grande, no? Que son open source, que no tienen regulación. Es que, en realidad, justamente es algo que se tiene que trabajar con el paso del tiempo en base. Se sabe que la regulación, o más bien, los modelos open source saben que comercialmente deben afrontar también un grado de regulación. Pues, lo podemos ver, por ejemplo, en sistemas operativos open source, como distribuciones de Linux, o distribuciones de Linux, que para poder instalar algo, pues, no necesitas necesariamente que entrar y descargarlo. En algún punto, tal vez, debas afrontar un acuerdo de confidencialidad y demás. Pero la regulación se sabe dentro de la misma regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, los lenguajes, los modelos, las herramientas, incluso si son open source, deben de estar reguladas reguladas para poderse, una cosa es de que se pueda descargar de manera libre, que se pueda accesar a ella de manera libre, que se pueda acceder a la información, que se pueda procesar información de manera libre, sin gastar un solo peso. Pero otra cosa es que comercialmente, para llegar a tu impacto de personas de usabilidad, pues, tengas que estar publicado en un sitio de internet. Y eso te hace tener que cumplir con ciertos aspectos. Voy a compartirles esta información en algún punto más adelante, o el día de mañana, compartirles las fuentes donde cómo se puede regular, o más bien, cómo se piensa, más bien dicho, disculpen, se piensa regular este tipo de contenidos, cómo enfrentarnos ante los sesgos, ¿no? Que es justamente cuál herramienta de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, está compitiendo por el mercado, liberando ciertos contenidos que otras más bloquean. Pues, es que esto no siempre va a ser así. Y esto es algo que nos está alcanzando. Simplemente por cómo cambió drásticamente, pues, hace tres años no pensábamos en reglas que regularan la inteligencia artificial. Hoy en día, ya lo estamos comenzando a tener. Por aquí nos preguntaban cuál herramienta podría ser más útil, ChatKPT o GoogleBart. Pues, la respuesta es la que tú consideres. Esto es algo que puede tener diferentes aristas. Y, pues, lo ideal o lo que nosotros les vamos a recomendar es que puedan poner en una balanza o enjuiciar los contenidos que les ofrecen las plataformas. Yo puedo hacer una misma pregunta a dos distintas plataformas y llevarme un concepto principal de las cosas. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Ya estamos viendo de este lado la pantalla de nueva cuenta. ¿Qué es la inteligencia? Vamos a entrar de lleno a qué es la inteligencia artificial generativa. Y es que aquí, pues, cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, ya vimos lo que es inteligencia artificial. Pues, estamos pensando tal cual en el verbo, en el generar, ¿no? Y es que también es conocida, como ya lo habíamos visto, yo le nombro IA para la inteligencia artificial. Y a la inteligencia artificial generativa le agrego una G al final. Entonces, es algo que vamos a estar viendo constantemente. La IA también, pues, es conocida así, ¿no? Y es un subcampo. Veanlo como un subcampo de la inteligencia artificial. Y este, pues, como tal, se va a centrar a esta creación de sistemas. Sí, son sistemas capaces de generar, ojo, generar datos, generar contenido, o incluso comportamientos nuevos y originales que tienen, pues, ciertas características similares a las producciones humanas. De hecho, la posibilidad de poder dar toda la información necesaria a través de un prompt. Vamos a ver la ingeniería del prompt para obtener el resultado más adecuado. Es parte de ese modelo de entrenamiento que nosotros le podemos dar a una inteligencia artificial generativa. Es un tipo, es un subtipo de inteligencia artificial. Te permite crear, pues, contenidos, conversaciones, historias, imágenes, videos y música. La posibilidad de poder acceder a este contenido ya nos puede poner también en un abalance o juicio ético. Para las más y los más pequeños ha habido un comportamiento disperso entre la sociedad. A ver, no uses esa herramienta porque esa herramienta te va a resolver todo. Oye, genera, por un lado están estos pensamientos y por otro lado está el, a ver, genera una historia con inteligencia artificial en el cual involucres a cuatro personajes. Cuatro de estos, tres de estos personajes tienen comportamientos tal, tal, tal. Y el cuarto personaje es el antagonista. Darle la capacidad al menor o a la menor de poder entender y poder reflexionar sobre la respuesta que está entendiendo o que está recibiendo de parte de la herramienta. Esa es la otra parte, ¿no? Que, que, que algunas, algunos docentes, pues, a lo mejor pueden adoptar. Y es que, para ser transparentes, la inteligencia artificial generativa está para eso. Para fortalecer, para poder sí utilizarla y no limitarla, no prohibirla, pero dar conciencia del correcto uso de la misma herramienta. ¿Correcto? Poder fortalecer el conocimiento. Algo de lo cual yo estoy haciendo de manera personal con mis sobrinos es poderles brindar estas herramientas, poderles enseñar cómo se utilizan y poderles hacer reflectivo el poder generar un prompt. Una cosa es que la herramienta te conteste y otra es que te conteste como quieras. Y otra cosa es reflexionar sobre lo que quieres, que son elementos completamente distintos. La mayoría de las personas que van con una inteligencia artificial generativa y consultan algo, van directo al grano. No reflexionan, no optan por un correcto prompt. Y lo importante es entender qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Por otro lado, es muy importante entender los modelos de inteligencia artificial generativa. Vamos a tener primero las redes generativas adversarias o las GANs, que de hecho esto puede sonar como a confrontación, adversario, como de pandilla. Y es que en este contexto las GANs, pues estos modelos se van a enfocar a utilizar como tal dos o más redes neuronales. Y pues una de estas redes es generadora y la otra es como tal una discriminadora, ¿ok? Y pues van a competir entre sí. Esto véanlo como una red generadora que produce información sintética, mientras que otra discrimina, pues prácticamente lo que produce y se queda con lo más importante o lo más acertado a la petición o al prompt. Se va a distinguir, ¿no? Entre estas dos se distingue entre los datos reales y los generados. Y pues esta es como una competencia, véanlo como una competencia entre redes, ¿no? Que conduce a una mejora continua y va a conducir a una mejora continua de la capacidad generativa de la red. Y pues esto lo podemos ver en inteligencias artificiales generativas generadoras de imágenes como Dalí. Cuando nosotros solicitamos algo generado a través de un prompt o a través de una pregunta o a través de una descripción, pues se compite entre las redes para obtener algo más acertado a lo que nosotros solicitamos. Muchas veces no es así y no necesariamente porque la inteligencia artificial está mal, simplemente porque no planteamos un correcto prompt. También están los modelos de lenguaje generativos como ChatGPT o OpenAI, que es el producto. OpenAI es la empresa, es la marca, es el modelo de inteligencia artificial generativa. Y pues este tipo de modelos nos permiten entablar contextos, nos permiten entablar escenarios, nos permiten obtener respuestas a través de generadores de texto, ¿no? Microsoft Bing a través de su Copilot, ChatGPT, y entre otras más de miles de herramientas que van saliendo en el mercado, que utilizan, algunas de estas utilizan la propia tecnología, la propia API y demás, ¿no? Incluso las que son de OpenSource, ya lo decía por ahí un compañero, ¿no? ¿Qué pasa con estas herramientas que son OpenSource? Pues en algún punto estas herramientas solamente replican lo que está o utilizan la API o utilizan la tecnología de otra empresa que ya está establecida y lo lanzan con su marca, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en la venta de un chatbot. Yo puedo programar un chatbot para las empresas, para venderlo a través de sus tiendas en línea, ¿no? Un chatbot asistente virtual que utiliza la propia tecnología de OpenAI o la API de OpenAI para responder, para trabajar en este modelo de entrenamiento y yo lo puedo vender bajo mi seudónimo, bajo mi nombre, ¿no? También está la parte de la música generativa, que esto, pues, su nombre lo dice, ¿no? Nosotros podemos hoy en día ya, a través de herramientas, ahorita más adelante vamos a ver los concentradores de inteligencias artificiales generativas, ¿dónde podemos encontrar esas herramientas? Para quienes, aquellas personas que... A ver, una herramienta que me ayude a generar música, una herramienta que me ayude a generar imágenes, presentaciones en PowerPoint. Debes de encaminar tus necesidades y debes de encontrar a la herramienta que más te convenga. Existen herramientas para generar música a través de contenido textual o también a través de configuraciones, a través de una interfaz de usuario. Por ejemplo, diseño de imágenes y arte generativo en herramientas como Copilot, que ya puede o te permite crear imágenes en su versión gratuita, para quienes no están familiarizados con esto y siempre han querido crear estas imágenes de Pixar, lo pueden hacer a través del Copilot gratuito que está en Microsoft Bing. Más adelante lo vamos a ver. De hecho, son las herramientas que vamos a ver. Entonces, todo se reduce a una idea principal. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa? Mientras una utiliza, en este caso como tal, es complemento más bien dicho de la otra, en este caso la IAG de la IA, pues lo que pasa es que cuando pensamos en inteligencia artificial debemos de pensar en toda la tecnología informática que conlleva entrenamiento y datos. Cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, pues básicamente vamos a pensar en entrenamiento para generar contenidos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Qué herramientas existen? Y en este punto vamos a poner manos a la obra. Vamos a entender también un poco sobre los posibles riesgos que puedan llegar a presentarse en tanto a la generación de contenidos. Y por ahí yo sé que ya estarán prestando atención a la imagen que está de la derecha. Bueno, existe un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial generativa en auge y siguen saliendo algunas más ondadas de baja por no cumplir las regulaciones básicas, ¿no? Y otras más siguen saliendo que cumplen las estándares. Pero va a haber un filtro en algún punto, lo van a ver ustedes. Va a haber un filtro en las cuales van a competir entre las mejores y esas mejores son las que ofrecen contenido valioso, son las que se van a quedar. A ver, ¿por qué del lado izquierdo tenemos dos enlaces y del lado derecho tenemos unas imágenes que se dice que tal cual la herramienta que es Dramey.ai te permite crear tu novia en inteligencia artificial? Esto por ahí podría tener una connotación un poco extraña, pero esto es algo de lo cual están al alcance o alguna de las herramientas de las cuales están al alcance de las y los menores de edad, ¿ok? Entonces, en un contexto reflexivo, pues podemos brindar el acceso a Internet, el cual es un derecho, pero siempre y cuando sea controlado, supervisado, que esto es parte de la ciberseguridad, y sobre todo haya un juicio ético personal el cual se debe de inculcar desde los más pequeños. Entonces, ¿existen concentradores de herramientas de inteligencia artificial? Vamos a entrar de lleno a estos concentradores de herramientas de inteligencia artificial. El primero que vamos a ver es Toolify. De hecho, vamos a adentrarnos a Toolify. Esto es un concentrador y vamos a explorar las posibilidades en las cuales podemos llegar a herramientas de manera muy sencilla, como lo son en este caso Dramey.ai, que son Crea tu novia en línea, Crea tu novia de inteligencia artificial. Que es todo lo que puede tener, repito, muchos aristas, pero bueno. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar directamente a mi pantalla del navegador. Recuerden, estamos aquí para explorar los sesgos que puede tener también la inteligencia artificial. Y, pues bueno, vamos a explorar también las posibilidades en las cuales los y más menores pueden estar en riesgo. Eso es algo de los cuales también tenemos que estar pues siempre al tanto. A ver, aquí nos comentan. Lamentablemente, no todos los docentes hoy en día tienen conocimiento sobre este tema. Es algo que también debería retomar la SEP a fin de que estén actualizados, considerando que para la mayoría de los docentes enfrentarse a la tecnología no ha sido fácil. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, son temas que tienen que ver evidentemente con las plataformas de aprendizaje, que tienen que ver con los contenidos en línea. Pero, a ver, vamos a ser muy transparentes si estamos aquí para ello. Vamos a ser lo más transparentes posible. Para quienes están preguntando si ya pasó la liga de asistencia, no, todavía no pasó la liga de asistencia. La liga de asistencia va más adelante. Estamos aquí para reflexionar. De hecho, parte del curso es eso. El poder acceder a la inteligencia artificial y a la tecnología está al alcance de un clic. De manera responsable, eso ya depende de cada persona, de cada padre de familia, de cada docente. Y, por supuesto, inculcar esto a los menores. ¿Por qué? Porque el contenido de aprendizaje, el contenido enriquecedor y el contenido valioso del Internet también está en el Internet, evidentemente, y está al alcance de un dispositivo móvil. Nosotros somos responsables de inculcar a los más pequeños entrar a este valioso mundo del conocimiento que hay en el Internet. Aprender inteligencia artificial a través de este tipo de convocatorias, entrar a cursos gratuitos en YouTube de contenido valioso, dejar de lado las redes sociales, tal vez, por un momento, consumir las redes sociales que nos puedan llegar a favorecer en este contenido, ¿no? Entonces, por supuesto, claro, hay diferentes... Es algo difícil para la tecnología, para la tecnología para algunos docentes, ¿vale? Claro que es difícil y es algo que se debería de considerar por parte de la CEP, por supuesto. Incluso se está pensando que la programación sea una asignatura más como lo es la geografía y la historia, ¿ok? Pero mientras eso sucede y mientras se regula el país entero, pues, los padres de familia, los docentes, los tutores, las y los tutores, somos responsables de lo que también el menor ve en su dispositivo móvil o en su celular, ¿no? La ciberseguridad al alcance de un solo clic, ¿ok? Entonces, es algo que, pues, tal vez yo no sé tecnología. Yo no sé cómo pueden, a lo mejor, adentrarse a través de una aplicación para consumir cursos. Pero lo que sí sé es que es bueno y que es malo. Y sé que lo bueno es algo que tú debes de consumir en Internet. Ver un curso, ver contenido de valor, ¿vale? De estar al tanto de programas, que es algo que debería ser muy importante. Entonces, vamos a entrar, les decía, vamos a entrar a esta parte del Toolify. A ver, Toolify es un concentrador. Voy a compartir mi pantalla de este lado. Ya la podrán ver. Toolify es un concentrador de inteligencia artificial generativa, ¿ok? No es más que una herramienta que junta herramientas. te permite acceder a las inteligencias artificiales generativas de manera rápida y sencilla. Solo categorizando y ubicando la categoría y clasificándolas. Yo tengo una pestaña de Internet abierta de este lado, que es un Microsoft Start. Yo puedo adentrarme directamente a través de Google o puedo quedarme aquí. En fin, mientras tengas Internet ahí en la, en la, el acceso a la ventana, puedes pegar o puedes buscar a través de la escritura. Toolify. ¿Ok? Toolify es la primera opción. Toolify.ai es la primera opción. También les vamos a compartir el enlace. Toolify es la herramienta concentradora de, de herramientas de inteligencia artificial generativas. ¿Qué vamos a encontrar en esta herramienta? Que es donde sacamos esta captura de pantalla de la herramienta Dreamy.ai. Bueno, ¿por qué compartimos esto? Porque es una herramienta que puede servir de manera muy correcta y de manera muy útil para las y las menores y personas también que quieran encontrar las herramientas de manera rápida, pero puede ser una herramienta que si es mal utilizada, pues puede llevarnos a herramientas de inteligencia artificial generativa como la de Crea Tu Novia en Línea. ¿Ok? Yo tengo en la parte superior categorías. Yo aquí me puedo ir a categorías. Es una herramienta completamente segura, libre, y puedo visualizar del lado izquierdo las categorías correspondientes a las herramientas de inteligencia artificial generativas que van saliendo, se van rankeando y se van utilizando a lo largo y ancho del mundo entero. en realidad esta herramienta lo que hace es conjuntar y rankear las herramientas de inteligencia artificial generativas en base a nuestras necesidades. Vamos a ver algo. Por ejemplo, yo quiero utilizar una herramienta que me permita llevar, no sé, o que me permita generar imágenes. Ah, perfecto. De lado izquierdo hay una herramienta que se llama imagen, perdón, una categoría llamada imagen, y aquí vamos a encontrar subcategorías. Dentro de imagen vamos a encontrar subcategorías ya con las herramientas correctamente clasificadas. ¿Qué es lo que quieres hacer en imagen? ¿Quieres convertir de texto a imagen? ¿Quieres generar un avatar de inteligencia artificial? ¿Quieres generar íconos de inteligencia artificial? ¿Fotografías de inteligencia artificial? ¿Quieres generar fotos e imágenes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres generar gifs? ¿Quieres restaurar fotos? Perfecto. El contexto, incluso esta herramienta te ayuda a ponerte en el contexto adecuado para encontrar la herramienta adecuada. Me dice que si quieres crear imágenes a través del texto tienes 271 herramientas que pueden ser útiles. Oye, son muchísimas. ¿Cómo sé cuál me puede servir? Bueno, la verdad es que incluso esta herramienta te ayuda también a identificar cuáles de estas, en este caso, 271 herramientas que me permiten crear imágenes a través del texto en el 2024. Pues bueno, son rankeadas a través de estrellas, son puntadas también a través de las cargas y yo puedo visualizar en dónde tienen, en qué país tienen mayor score. Por ejemplo, este de inteligencia artificial model drawing, pues tiene el 31.24% en los Estados Unidos. Tiene una puntuación de 10 estrellas, pero pues me doy cuenta que también de este lado el Promchand AI tiene 15 estrellas. De esa forma yo puedo identificar qué herramienta puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy click a esta segunda de Promchand, pues voy a abrirla y esto lo que hace, ojo, no es abrir la herramienta todavía, me da una vista previa de la herramienta como tal, nos permite identificar qué es lo que hace esta herramienta, si es gratuita o no lo es y también, pues justamente visualizar ya directamente la herramienta a través de su sitio web. ¿Ok? Entonces está bastante interesante. Puedo conocer la herramienta sin necesidad de visitar el sitio web. Puedo leer de qué trata, pues es un generador de imágenes de inteligencia artificial de chicas. ¿Ok? Que permite a los usuarios crear y explorar imágenes y videos de chicas generados por inteligencia artificial. ¿Ok? Este tipo de herramientas, pues repito, deben ser supervisadas y deben ser identificadas de esta manera. Hay algunas etiquetas como por ejemplo Novia AI, Arte de Ánimo y demás, pues que aquí, pues ya me permite identificar, ok, pues es más rankeada, tiene 15 estrellas, te permite hacer ciertas determinadas cosas, tiene mayor popularidad. En Estados Unidos, pues por eso tiene esta calificación, ¿no? Por el tipo de contenido que tiene. Si lo que quiero, pues a lo mejor es algo que más se enfoque a otro tipo de contenidos, pues puede evaluar otras opciones siempre y cuando mantengamos esa supervisión adecuada. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos a Dalí, ¿no? Que Dalí es una herramienta más generalizada, más orientada hacia contenido general y no de contenido inadecuado. Pues bueno, yo aquí puedo abrir el sitio web de Dalí e irme directamente con las necesidades que tenga presentes, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, pues es este, es una, es un concentrador de herramientas de inteligencia artificial bastante bueno, de inteligencia artificial generativa que me ayuda a categorizar y identificar, pues a través de la descripción, qué herramientas son útiles para aquellas personas que preguntaban, oye, ¿cómo identifico cuál es la mejor? ¿Cómo identifico de qué trata una herramienta si no sea? Y la verdad, no quiero que mi hijo o mi hija se metan antes sin conocerla. Pues bueno, esta es la forma en la que puedes conocer las herramientas. La búsqueda a través del texto en la parte superior también, pues es posible. Entonces, pues vamos a suponer que ustedes pueden sumergirse en esta herramienta, dar un paseo a través de las categorías, ver cuáles son las útiles, hacer anotaciones de qué herramientas pueden servir, cuáles son gratuitas, cuáles tal vez solo ameriten una suscripción y a través de esta información, pues bueno, llegar al contenido, ¿no? No hay riesgo de hallar malware en este sitio, no, no hay riesgo de hallar malware en este sitio porque los sitios publicados son filtrados a través de la propia plataforma. Obviamente ya hay elementos que nosotros podemos identificar cuando un sitio es seguro o no, de cajón, debemos identificar que todos tengan HTTPS. Todas las herramientas aquí publicadas son herramientas que están filtradas, ¿no? Regulaciones, recuerden también la parte de las regulaciones, para estar publicados pues se deben cumplir ciertos aspectos, ¿no? Uno de ellos es que tu información no esté en riesgo, ¿ok? Entonces, no, no se preocupen por ese contexto, pero repito, pues, en lo personal, no voy a querer que mi sobrino de ocho años acceda a un generador de imágenes de inteligencia artificial donde, pues pueda crear a una chica, ¿no? A través de un, de un prompt. Entonces, como se darán cuenta, pues eso es, ya queda automáticamente descartado para mí, no obstante, pues pueden haber otras herramientas que pueden ayudarme, ¿no? En lo personal, por ejemplo, la parte de la restauración de fotos, pues ya también es una posibilidad hoy en día, ¿no? Con estas herramientas. Yo recomiendo la de IMA, la de Coloracer, la de Image Coloracer, es gratuita, te da ciertos, ciertas acciones de conversión al día, de manera gratuita, siempre y cuando no accedas, accedas el límite, pues te tendrías que comprar una cuenta, pero aquí podemos, por ejemplo, restaurar fotos viejas, retocar, quitar estas líneas de fotos antiguas, ¿no? Automáticamente, ¿no? Lo único que tienes que hacer, pues prácticamente darle clic, hacer un registro de, o cargar la imagen, dependiendo, no tengo ahorita una imagen vieja, pero pues cargas la imagen y automáticamente te, te quita las líneas largadas, ¿no? Obviamente, esto con un nivel de, 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 aceptancia, se le podría decir, ¿no? Obviamente, también tiene sus, sus, este, sus mejoras todavía para considerarse, pero, pues bueno, es una herramienta que te puede, te puede servir y en realidad, pues este, el hecho de que yo vaya, conozca la herramienta, lea de qué trata y haga mi listado de herramientas buenas que son efectivas, yo ya no corro el riesgo de que mi hija o mi hijo esté, pues prácticamente en riesgo, ¿no? De, de estar visitando todas, yo le puedo dar el contenido, yo me puedo enriquecer y puedo conocer la información que está en las inteligencias artificiales generativas y puedo conocer un poco más, a ver, todo esto es un concentrador, de todas las que van saliendo al mercado, vamos a ver cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no? Obviamente, es un proceso de investigación, es un proceso que puede conllevarte más tiempo, pero es un proceso que tú puedes seguir para conocer o terminar la herramienta, ¿no? Está bastante bueno, recuerden, se llama toolify.ai, pueden conocer a través de categorías, clasificación, qué tipo de herramientas son, obviamente, en el home siempre van a encontrar las herramientas que recién salieron, ¿no? Siempre hay como que lo que vas a ver en el resto del sitio y siempre van a estar ranqueadas, ¿no? Que son más usadas, mejor puntadas por el tipo de calificación que le da el país, cómo ha sido más, pero por ejemplo, ya de simplemente ver algunas, puedo identificar cuáles pueden ser adecuadas para mi pequeño o pequeña, por ejemplo, Discover, ya a simple vista, Discover es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios que quieren interactuar con novias virtuales, porque voy a querer que visite esto, sin embargo, ya me doy cuenta que esto existe y digo, está abierto a que cualquier menor entre, sin embargo, siempre debe haber un juicio ético y siempre debe haber una limitante en este contexto, ¿ok? Perfecto, vamos a continuar, vamos a continuar de este lado, voy a regresar de este lado, en la presentación de PowerPoint y pues bueno, de este lado, recuerden que vamos a ver y es algo que también estuve hablando anteriormente con relación a los prompts ¿ok? Los prompts, ¿qué son los prompts? En realidad, esto es un tema súper esencial que debe de, pues debe de tener mayor relevancia en el aprendizaje de inteligencia artificial, inteligencia artificial en general, inteligencia artificial generativa, porque en realidad es la base fundamental también, más allá de saber qué es inteligencia artificial, que existen herramientas, es la base fundamental de nosotros como personas que interactuamos con la inteligencia artificial generativa, es la base fundamental de poderla utilizar de mejor manera, ¿no? Y pues bueno, los prompts básicamente van a consistir en instrucciones comunicando así a la herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo que quiero que haga? Estas instrucciones van a tener contexto, van a tener descripción, van a tener pues de alguna manera también la información necesaria para poder para poder obtener ese resultado yo como usuario y pues aquí véanlo ustedes como una llave de entrada para comunicarse con su sistema, con su robot, dar esta instrucción, los prompts es lo que tú escribes en tu caja de texto de chat GPT, es lo que tú le pides al sistema escribir, eso es un prompt, entre mayor sea el prompt o mayor información tenga pues va a resultar mucho mejor el resultado, válgame la redundancia ahí, ¿qué tipo de información o qué tipo de contenido? Bueno, como lo había dicho, mientras más claro y mejor sea la instrucción, mejores serán los resultados, ¿qué de componentes debe de llevar? Pues primero debe de llevar una instrucción, evidentemente ¿qué es lo que quiero? Contenido primario o contexto, yo le digo también escenario, el escenario es el contexto en el cual tú puedes entrolar una conversación y de hecho es la parte fundamental para continuar la conversación con la inteligencia artificial, yo le puedo decir que me dé el listado de los 10 mejores empleos en la Ciudad de México a una inteligencia artificial generativa y me va a dar por ejemplo la lista y posteriormente yo puedo continuar la plática preguntándole y cuál es el mejor pagado y cuál es el mayor solicitado si yo se lo digo así tal cual sin antes haber puesto un contexto la inteligencia me va a decir oye no sé de lo que hablas pero si ya antemano ya hubo una conversación atrás y ya hubo un contexto la inteligencia artificial me va a responder me va a continuar respondiendo bajo ese escenario obviamente también un correcto prompt un buen prompt debe de llevar ejemplos debe de llevar información complementaria ¿cuántos de ustedes utilizan ejemplos para sus prompts literales? decirle al prompt por ejemplo a la inteligencia artificial generativa crearme una imagen al estilo Disney Pixar como por ejemplo la película Toy Story 3 como por ejemplo como por ejemplo le estoy dando información adicional al prompt la parte fundamental es algo que también a las y los menores se les debe de enseñar para obtener número uno para obtener lo que quieren sí una respuesta más adecuada pero también para hacerlos reflexionar y hacerlos pensar es ahí donde entra la parte de fortalecimiento por parte de la inteligencia artificial no es que te resuelva la tarea es que tú tienes que comprender qué quieres que te resuelva y eso es algo que debemos de comunicar a las y los menores ¿qué quieres obtener a través de la herramienta? analízalo piénsalo reflexiona ah pues yo quiero tener un dibujo de una vaca ok pero ¿por qué quieres tener un dibujo de una vaca? ah bueno plantea tu escenario en la escuela en la materia de educación artística me han pedido un dibujo de una vaca debajo de un árbol en un día soleado porque las vacas son la fuente principal de sustento dentro de la ganadería entonces empezamos a plantear un escenario en el cual nosotros podemos correlacionarnos con la inteligencia artificial que al fin de cuentas sí nos va a dar un dibujo de una vaca pero ya hicimos reflexionar a las y los más pequeños a través de un prompt ahora las recomendaciones están debes de ser claro en tus instrucciones deja poco espacio a la interpretación utiliza ejemplos ayuda a identificar el tipo de salida que se espera agrega pistas ayuda a identificar el resultado o modelo evalúa el orden de los componentes de la instrucción igual el orden en el que preguntamos y redactamos las cosas puede alterar también el resultado de hecho dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto aquí en inteligencia artificial generativa así lo altera oriente el resultado si la instrucción es muy compleja dar orientación o instrucciones específicas puede ayudar al resultado mucho mejor y experimenta experimenta repite el proceso no te quedes con lo primero que te dio si algunos han tenido oportunidad de solicitarle algo a chat GPT o al copilot de Microsoft Bing se darán cuenta que si copian y vuelven a pegar la misma instrucción probablemente les responda otra cosa distinta en juicia las respuestas ponla sobre una balanza cuál te puede resultar más útil ok esto es algo muy importante y estas son las recomendaciones para los prompts ok espero que haya quedado claro si tienes alguna duda por favor recuerda que en estos 15 minutos que quedan me lo puedes hacer saber aquí en el chat va a haber enlace de asistencia por supuesto que va a haber enlace de asistencia no se preocupen se los vamos a compartir en un momento ahora vamos a entrar a una práctica con tres herramientas de inteligencia artificial generativa para mí dos de estas herramientas son mi día a día tanto para las y los más pequeños con los que hemos trabajado y tanto mi día como profesionista de verdad ha habido escenarios en los cuales no tengo la respuesta nosotros también atendemos respuestas hacia soporte técnico atendemos tickets de soporte los cuales en algún punto tal vez por práctica tal vez porque no conoces la solicitud no sabes por qué es que está fallando la cuenta de un usuario por qué falla el sistema operativo por qué está fallando a lo mejor por qué se mostró un mensaje en Windows 11 por ejemplo bueno estas herramientas incluso bajo un escenario bajo un correcto prompt pueden ser tu mano derecha sobre todo una la cual está trabajando con la OpenAI a nivel 4 lo que para ChatGPT pues viene bajo una suscripción con Copilot lo tenemos completamente gratis primero ChatGPT ya lo conoce la es pues es la pionera de las herramientas de inteligencia artificial generativa hoy en día en su versión 3.5 de OpenAI la cual me permite obtener información hasta cierto tiempo de actualización de entrenamiento me parece 2021-2022 si queremos preguntar algo más reciente tendremos que suscribirnos a la versión 4 bajo un esquema de pago pues es una herramienta bastante completa que lo que me gusta de ChatGPT es que reacciona muy rápidamente muy fluido y claro es una herramienta que a mí en lo personal me sirva para obtener por ejemplo códigos de programación me permite también plantear sobre los cursos o temas que vamos a dar incluso para contextos orientados hacia también juicios éticos ¿no? puedo plantear un escenario por ejemplo algo que me gustaba mucho que mi jefe decía en este tipo de charlas era que pues el comportamiento de una persona también puede enjuiciarse a través de las herramientas de inteligencia artificial generativa tal cual vamos a suponer y esto es algo de lo cual también podemos orientarlo hacia los más pequeños estoy recibiendo por ejemplo algún tipo de acoso o ciberbullying o en la escuela me molestan y tal vez planteamos el escenario en la inteligencia artificial generativa y obtenemos una respuesta de regreso un mensaje de ayuda que muy probablemente la herramienta me diga busca ayuda a través de estos sitios web a través de estos teléfonos pero ya la herramienta me dijo a través de un entrenamiento previo evidentemente cómo poder acceder a los contenidos de ayuda no me lo dijo un humano no me lo dijo mi mamá no me lo dijo mi papá yo busqué en internet ayuda a través de chat que pete y de peneyá que a esto no quiere decir que la herramienta ya tenga conciencia por eso les decía hace un momento con la pregunta que hacían sus compañeros en el chat no es como que tenga como tal conciencia simple y sencillamente están entrenados para explorar los diferentes escenarios y la respuesta incluso puede resultar tan acertada que podemos tomarla como una de conciencia propia tenemos también chat GPT en el copilot ya no se llama como tal chat GPT dentro de copilot en microsoft bing en el navegador de bing se llama copilot cada que pensemos en inteligencia artificial de microsoft vamos a pensar en copilot copilot utiliza la versión de open ii versión 4 te permite crear imágenes te permite crear textos lo que me gusta de esta herramienta que es la que más utilizo día a día más allá de que pueda crear las imágenes es que copilot te va a dar la respuesta y te va a mostrar la fuente oficial fuente confiable cabe señalar a través de un enlace tú puedes darle clic y ver la página o sitio web en internet de donde se está tomando la respuesta a diferencia de chat que no hace esto tarda un poco más en procesarse la respuesta o la imagen a través de copilot pero recuerden que al ser una versión 4 de manera gratuita ya utiliza la tecnología de Dalí para la creación de imágenes todas las imágenes de pixar que ustedes estuvieron viendo en redes sociales fueron creadas con copilot ok ahora en conjunto estas herramientas perfectamente bien pueden ayudarme a mi día a día tienen filtros ante contenidos y creación de contenidos ¿qué quiere decir eso? contenidos pasados de tono imágenes inadecuadas imágenes que tengan que ver con relación a desnudos violencia gráfica ese tipo de cosas no obstante eso no quiere decir que no exista la forma de obtener contenido que para la inteligencia artificial pues no es un contenido inadecuado pero que a las personas pueden estar o con malas malintencionadas pueden obtener el contenido pues con un contexto distinto en ciberseguridad y sobre todo para las y los más pequeños el hecho de poder crear contenidos que para la inteligencia artificial no sean inseguros pues es posible ¿qué quiere decir esto? imaginen imaginen ustedes que en Bing una persona accede con malas intenciones y genera contenidos visuales de niños por ejemplo jugando en una alberca la imagen puede estar presente puede generarse a través de la herramienta y va a haber niños en trajes de baño jugando en una alberca el contexto no es inadecuado no es pasado de tono incluso puede ser utilizado para otros fines sin embargo para la persona que es malintencionada ya obtuvo este contenido de manera rápida ¿ok? entonces existe un comportamiento aún en la herramienta no lo hay un comportamiento autónomo probablemente se regula a través de los historiales de navegación siempre la tecnología va a tener estos sesgos vamos a tener también Microsoft Designer Microsoft Designer para aquellos que son fans aquellas y aquellos que son fans de Canva y que utilizan Canva en su día a día cuando conozcan Microsoft Designer se darán cuenta que es una herramienta bastante alternativa o incluso mejor a Canva y sobre todo que tienes pues como tal la forma gratuita en la cual tú puedas generar imágenes a través de inteligencia artificial puedas generar contenidos visuales diseños puedes editar fotografías puedas también editar contenidos bueno todo con inteligencia artificial generativa también es posible y en su versión gratuita pues mucho mejor diferencia que Canva pues para ciertas cosas te pide por ahí una suscripción Microsoft Designer no lo hace entonces estas van a ser las tres herramientas que vamos a estar viendo claro que lo vamos a trabajar a partir del día de mañana porque ahorita ya estamos sobre el tiempo pero quiero que pues empiecen ustedes a autoexplorar ¿no? sus herramientas en sus equipos de cómputo y que puedan ustedes visualizar ¿no? vamos a ver los resultados de una herramienta y vamos a anteponerlos hacia la otra ¿ok? recuerden vayan quienes todavía no tengan acceso a ChatGPT quienes todavía no tengan acceso a Microsoft Bing no se preocupen la verdad resulta muy sencillo acceder a estas herramientas lo único que tienen que hacer es navegar a su a su plataforma internet favorita en este caso Google en mi caso y simple y sencillamente van a acceder a pueden escribirlo a través de una búsqueda rápida como ChatGPT ¿vale? y en ChatGPT ustedes en el primer enlace siempre procuren que sea el logotipo oficial de OpenAI que es este símbolo sobre un verde verde azulado que el sitio web sea chatopenai.com y que al abrirlo vean una interfaz como la que ven en pantalla dentro de esta pantalla pues bueno ya estoy yo logueado ya he iniciado sesión para quienes no inician sesión van a ver una forma de iniciar sesión a través de de su correo electrónico anteriormente estaba pidiendo código SMS por el momento me parece que no lo está pidiendo pero bueno quienes tengan la oportunidad vayan creando una cuenta de ChatGPT la segunda herramienta es Microsoft Bing más que herramienta pues les decía que es el popilot o copiloto de Microsoft Bing es el navegador de Bing que ustedes pueden acceder que es el navegador oficial de Microsoft incluso para quienes ya tienen instalado Microsoft Edge es el navegador que viene por default y es la herramienta que viene por default para explorar en el mundo del internet quienes ya tengan Microsoft Edge instalado que es este navegador pues lo van a poder utilizar quienes todavía no lo tengan instalado pues a través de Google Chrome también lo pueden utilizar solamente accedan a Microsoft Bing van a encontrar en la parte superior las cosas que pueden buscar entre imágenes videos, mapas como lo hace Google pero van a encontrar el copilot aquí en el copilot como asistente de herramienta de inteligencia artificial generativa pues vamos a ver el día de mañana cómo se utiliza porque a diferencia repito de ChatGPT esta versión es la versión 4 de OpenAI y eso quiere decir que vamos a encontrar generación de imágenes a través de texto vamos a encontrar referencias a los sitios web en internet o plataformas en internet de donde se está obteniendo la información correcto vamos a tener tres categorías distintas en copilot que es más creativo más equilibrado y más preciso vamos a ver el día de mañana cómo por qué utilizar estas pero bueno vamos a dejarla hasta acá voy a dejar de compartir mi pantalla en este preciso momento en el navegador y en este preciso momento voy a compartir con ustedes el enlace de asistencia ya sale el enlace de asistencia lo voy a compartir de este lado me voy a pasar con ustedes al chat lo voy a colocar varias veces aquí en el chat listo voy a compartir el enlace de asistencia y pues bueno voy a a cultivarme ahorita con las preguntas que están haciendo para tener mayor contexto a sus preguntas el día de mañana ahí está el enlace de asistencia el enlace de asistencia pasen su asistencia ahí lo tienen quienes gusten también pueden pasar asistencia recuerden que tienen hasta el día de mañana a las 12 pm para tomar su asistencia no se confíen yo les recomiendo que lo hagan de una vez aquí también está el código QR para quienes no tengan acceso al chat puedan escanear de sus pantallas sus equipos de cómputo puedan acceder al contenido y pues al enlace de asistencia ahí está el código QR código QR ahí está el código QR para quien guste y el enlace de asistencia ya está en el chat muy bien pues por mi parte ha sido todo les agradezco infinitamente que hayan tenido oportunidad de conectarse ya voy a dejar de compartir el código QR vale ya lo voy a dejar de compartir me voy a pasar con ustedes de este lado que hayan tenido un código que hayan tenido que hayan tenido Gracias.